sólo casos esporádicos de chikungunya se han presentado en el centro de salud de marquelia informó la encargada de la jornada acumulada marina peñalosa es sitio quien explicó los trabajos que se vienen realizando en bien de la población de ese municipio de la costa chica y los pacientes que tenemos con diabetes y hipertensión es poco frecuente si ha habido casos para que pero son muy pocos de hecho casi hay casos en todo ahorita en todo guerrero al parecer indicó que durante los dos días se aportan alrededor de 60 consultas a igual número de pacientes que acuden a ese centro de salud a solicitar atención médica marina peñalosa y sitio dijo que se han obtenido favorables resultados en torno a los trabajos de orientación a la población para evitar contagios de enfermedades los talleres sobre lo que es la distancia descacharización este la limpieza el saneamiento básico el autocuidado sobre la salud noticieros televisa nereo galindo hernández